Dos garellas para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, me pida Con esto te da tu atención, porque yo no soy el mío Dos garellas para ti, que tendrán tu corazón De un beso, de esos besos que te diré Dos garellas para ti, que tendrán tu corazón De un beso, de esos besos que te dirán Y te hablarán, cuando estás conmigo Camigo, camigo, y hasta que irás, vivirás Te quiero Pero sin nada de ser, los garellas de mi amor Se mueren Es porque el alma ha terminado, que tu amor me ha relacionado De un beso, de esos besos que te dirán Dos garellas, dos garellas de amor A tu lado vivirás, y te hablarán Y te hablarán, cuando estás conmigo Conmigo, y hasta que irás Te dirán, te quiero Pero sin nada de ser, los garellas de mi amor Se mueren Es porque el alma ha terminado, que tu amor me ha relacionado Pero sin nada de ser, los garellas de mi amor Es porque el alma ha terminado, que tu amor me ha relacionado Porque existo yo Que ver Esperá E? Que, pero sin nada de ser, los garellas de mi amor En el alma ha desaparecido Mi amor El alma ha llegado